Hola chicos, bienvenidos al capítulo final de esta serie donde derrotamos a todos los jefes en rango S usando un mando arcade En este último capítulo tenemos al rey dado y diablo, dos jefes muy difíciles, pero lo logramos chicos, es lo importante Me gustaría que me dejaran saber en los comentarios que otro tipo de reto les gustaría que yo hiciera en este juego No les digo más chicos, les dejo el video, espero que lo disfruten, chau chau Here's a real high class belt, here goes Here's a real high class belt, you're up Here goes ¡Gracias! 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 A great slam and then some time! ¡Here goes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!